¡Gulperi! ¡Gulperi! ¡Gertrudi! ¡Gertrudi! ¿Qué estás hablando tú, vieja loca? Oye, respeta, respeta. Lo que pasa es que yo no me podía aprender el nombre de Gulperi, pero aprendí que en español significa Gertrudi. Así que yo le digo así de cariño. ¡Ay, madre! Así como la comadre allá en el pueblo. ¡Eh, igualita! Bueno, mira, te voy a contar todo lo que pasa con la Gert... Con, con... ¡Gulperi! ¡Con Gulperi! ¡Caramba! ¡Me tienes enredada! ¡Me tienes enredada! ¡Echa por fuera, pues! ¡Echa por fuera! ¡Comenta! ¡La Gertrudi! ¡Ella! ¡La pobreza de la puta! Oye, nuestra querida Gulperi ha pasado por mucho, para que sepas. Esa mujer pareciera que está pagando una manda. Mira, primero viuda. Bueno, dice que viuda. Porque ese cuerpo nunca apareció, ni ha aparecido, que yo sepa. Y nosotros sabemos lo que eso significa en novelas. Lo más triste de la semana de estreno, fue el rechazo de los chiquillos de porra. Esos, oye, que no hacen caso y no respetan a su mamá. Los más grandes, porque el hermoso... ¡Ay, el hermoso de Khan! Sí se porta bien ese muchachito. Además, oye, el loco del suegro. Y el Jakub ese, que se cree el papá de Tarzán, y no llega ni a picar piedras. ¡Ay, ay, ay! Quería que la Gulperi se case con Ali, el primo de su exesposo. ¿Qué te pasa, loco, ah? Y es que era, o ella, o la hija. ¡Ay! Pero Gulperi es fuerte y resiliente. Así que si creían que los Taskin iban a poder con ella, no señor. Se equivocan bien duro. ¡Ay, Sagrario! Pero ya saben, yo le llevé una rosquita de pan a la gerencia. ¡Y bum! Conseguí lo que viene más adelante. ¿Y tus poderes? Tus poderes, mira, te comento, te comento. Y agárrate fuerte, que esto viene así como vendaval. Viene la cosa con Kadir, el abogado, gente. ¡Sí, señor! Viene el romance, viene la cosa. Y es que ese hombre va a defender a Gulperi más de lo que se imagina. Adicional, lo de los hijos va a dar un vuelco grande. Después de un suceso la próxima semana. Y Gulperi, como el ave Fénix, va a enfrentarse a los Tanskin. Y a quien venga de frente, una mujer empoderada que se supera y que da todo por sus hijos. ¡Sí! ¡Arriba, Gulperi! ¡Sí! A sintonizar de lunes a viernes a las cinco de la tarde, solo por TVN. Sí, comadre. Ella no se deja. Sí. Es como de la calle de nosotros. No se deja ella. Claro.